Hola a todos, aquí Rangu, en la primera película que hace un recién licenciado en cine. ¿Cómo estáis gente? Y hoy vamos a mirar los mensajes del móvil, que es en plan... Abre el móvil y es la abuela, me he caído en la ducha, ayúdame, llevo una semana sin jugar, a lo mejor ya no llego a tiempo. ¿Qué coño le pasa al móvil? ¿Por qué siempre que empiezo a grabar se vuelve loco el móvil? O sea, no recibo un puto mensaje en todo el día, soy el antisocial, ¿vale? Ya no soy Rangu Gamer, soy antisocial gamer. Bueno, es un poco redundante eso, ¿no? Me pongo a grabar y ¡pumba! Es curioso que se haya tocado el cuello así, porque a mí me duele un montón a mí, la base de la cabeza igual. Busqué antes en Google, aparentemente es cáncer, pero fíjate tú. Vale, vamos a mirar entonces qué tal la abuelita. He estado pensando, a ver, en el equipo de atletismo. Hostia, hay unos tiarrones con un... ¡No puedo! ¡Mi cabeza no aguanta esta mierda! Tranquilo, Ryuji, déjalo salir. Vale. He quedado aquí con Nakaoka y Takeishi. Voy a contarles lo que trama el capullo de Yamauchi. ¿Qué pasa si empiezan a pelearse? Pa' eso traigo la navaja, hombre. Quizás no te diste cuenta, pero grabé toda la conversación de Yamauchi en el sitio de Moncha... Monchayaki. ¡Soy un genio, lo sé! En plan, mierda, estuve toda esa cena tirándome pedos. Será el renacer de un equipo sumido en la desesperación. A la gente le encantará. Lo mejor es que los padres de Takeishi están forrados y su madre es la presidenta de la AMPA, es decir, que es mafiosa. Pero hasta entonces les enseñará a los demás el valor de la obediencia. Tiene que ser una broma. Yamauchi dijo que me nombraría capitán. ¿Es esto real? Es la voz de Yamauchi, ¿no? Y además... Bueno, la verdad es que no lo sé, porque como eso lo grabé hace un millón de años, probablemente no lo sea. Pero hagamos como que sí, ¿vale? Además, todo ha sucedido tal y como él dijo. Yamauchi tenía razón. No tengo el mismo talento que tenéis vosotros. Por más que me esforzaba corriendo, vosotros siempre ibais por delante. Simpleñao, porque tú eras el primero en salir en las carreras de relevos, es normal. ¿Cómo va a triunfar alguien como yo? ¿Cómo voy a estar orgulloso de mí mismo? ¿Orgulloso? Mi padre siempre habla del orgulloso que está de su hijo. Le ha dicho a todo el mundo que conseguiré una beca de atletismo como hizo él en su día. Que seguiré sus pasos como graduado de Taisei. Por eso escuché a Yamauchi. Me dijo que si era capitán me escribiría una buena carta de rec... ¿Me estás diciendo que creíste lo que te contó sobre Nakaoka por culpa de esa mierda? ¡Cállate que vas a ver un maleante como tú! ¡Tú no entiendes cómo me siento! ¡Nadie lo entiende! ¡Joder que sí lo entiendo! ¿Cuánto tiempo estuvimos corriendo juntos, eh? ¡Hemos pasado por miles de marrones juntos! Sakamoto. ¿Quién tiene las riendas de tu vida? ¿Tus padres? ¿Los profesores? ¿La sociedad? Quizás deberías dejar de intentar vivir por ellos y hacerlo por ti. ¿Crees que hay que traicionar a la gente para poder estar orgulloso? Bueno, yo... Si eso es lo que piensas, estás muy equivocado. Nakaoka, tú también sabías que pasaba algo raro con Yamauchi, ¿no? O sea, a ese cabrón nunca le ha interesado el atletismo. Pero no dijiste nada. Sabías que quería pasar por encima de ti y dejaste que lo hiciera. Sí. Tenía miedo. Sin Yamauchi no tendríamos equipo y ningún sitio al que pertenecer. Tanto chavos de menos correr. No tener un sitio al que pertenecer no es tan malo, ¿sabes? Así te sientes más libre. Si acaso a mí me da más miedo ser una mala persona. Lo que quiero decir es que yo solía ser como vosotros. Tenía miedo y me engañaba a mí mismo. Pero eso era antes de conocer a este tío. Les da una estampita. ¡Jesucristo! Y les empiezo a soltar a él. No quiero insultaros ni nada por el estilo, pero vivís en pecado. Pero sé que no debéis estar contentos con esta situación. Así que si queréis pegarme adelante, estoy listo. En ese caso, si insistes... ¿Hijos de puta? ¿De verdad lo vais a hacer? Has dicho que no importaba, ¿no? Espera un momento. No hacía falta pegar tan fuerte. Yo ya me siento mejor, la verdad. Yo también. Creo que ya estoy preparado para dejarlo todo atrás. Nakaoka, lo siento. Ya también lo siento. Bueno, ¿quieres que resucitemos el equipo de atletismo usando artes satánicas? ¡No habéis entendido nada de Jesús! ¡Por supuesto! ¿Has visto eso, no? ¡Qué violencia! Todo ha salido a pedir de boca. No, tío. Como mucho... Como lo mucho que cuido yo de mi cara. Y mira cómo me lo han dejado. Lo que tendrías es que cuidar de esa espalda, tío. Que estás como muy encorvado. Vas a acabar como el señor Barnes. En cualquier caso, creo que ya se sienten mejor. Creo que le irá bien juntos. Gracias. Yo me he limitado a mirar. Mira quién habla. Te has quedado ahí pasmado mientras me daban para el pelo. Bueno, la gracia es que yo no te di. En serio, has sido de gran ayuda. Me has obligado a estar tranquilo todo el rato. Ha sido como si estuvieras pintando y tú corrieras a mi lado. Bueno, muy tranquilo no has estado. Pero si está... Venga. Bueno, muy tranquilo no has estado. Qué cruel. Olvida la paliza que me han dado, ¿vale? Siento que mi vínculo con... Me encanta Ryuji, tía. Es súper buena gente. Siento que mi vínculo con Ryuji se está fortaleciendo. Enrongu, soy yo. Gracias por la ayuda de hoy. Joder, tío. Todavía me duele la mandíbula. Puto Paper Mario. Pero en parte es un dolor bueno, como el de después de entrenar. Van a tener que ocuparse el resto, pero creo que lo bordarán. Qué bien que hablen con sinceridad. Son un equipazo. Lo has hecho genial. ¿Verdad? Solo hacía falta que yo acabara con la cara destrozada. Si no funciona, me habré llevado unos golpeados para nada. Venga. Bueno, ya es hora de que empiece el desafío minimal de 30 minutos. Preparados, ya. ¿Sin listos o no? Vale, ¿eh? Será una batalla encarnizada. Yo estoy contigo. Que sepas que no pasa nada si te das por vencido a la mitad. Así no me animas. ¡Toma ya! No sé cómo, pero me lo he comido todo. No, no digas eso, gamer. Quedará en YouTube y harán memes. Y otra vez. Se cae al suelo muerto porque se le rompe el estómago. Ha conseguido estarse victorioso ante la Gravity Burger, así que aquí tiene el insignia de primer oficial. Obtienes insignia de primer oficial. Pero no me ha quedado claro. ¿Era un pin de segundo comandante? Y para el magnate que ha completado el desafío presentamos nuestro célebre Big Bang Burger gratis. Esperemos que disfrutes el sabor de la victoria. ¿Pero a quién coño le quedan ganas de más después de eso? Ah, vale. Son de llevar, de acuerdo. Sí, sí. Especialmente teniendo en cuenta que he completado esa mierda. Ah, ese ritmo. Esos tragos en movimientos clave. Esa técnica de engullido tan espectacular. No, Morgana, que esto se queda en YouTube. Darán memes. ¿Son justos los dones fantasma? Pues va a ser que no. Justicia, suena raro. Justicia. No sé, esa S ahí. Debería ser justicia. ¿Alguien está conmigo? Bloqueado. ¿Eh, Shogin? ¿No es un juego para viejos? No, vuelve a estar de moda. Hay muchos profesionales jóvenes ahora mismo. ¿No ves Detective Conan? He estado siguiendo a Hifumi y todo. Oh, la chica aquella. Es muy buena para ser una estudiante de instituto. Además, es guapísima. Aunque lleva tiempo sin jugar. Tengo entendido que practica por su cuenta en una iglesia de por ahí. Ya, pero aún no tengo... No me acuerdo cuál era, pero aún no tengo suficiente para hablar con ella. Que fuimos y no... ¿Juega el Shogin en una iglesia? No lo entiendo, es raro. ¿Os habéis enterado? ¿De la palabra de Jesucristo? No hace falta que me hables de vos. Ninguna es 100% ella, pero yo creo que podría estar bien darle esto. ¿Es para mí? ¡Oh, qué detalle! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Tres puntacos! ¡Genial! Soy... Parezco Chicho Terremoto. Parece que he conmovido un poco a... Me estoy ligando a una tía y he dicho tres puntos. La verdad es que sí que lo soy. Ahora solo necesito quedarme muy bajito. Parece que he conmovido un poco a... ¿Internet no ha funcionado en todo el día? ¿Esto no ha ocurrido antes? ¿Internet fallando? ¡Está usted loca, señora! No le pegues a los clientes. El servidor se ha caído porque lo han atacado desde algún lugar. Seguro que es Anonymous. Espero que los capturen pronto. Nos están causando muchos problemas. He oído que son una organización extranjera muy turbia. Nuestra policía no tiene nada que hacer. Hostia. A ver si van a estar hablando de Anonymous y estas personas son chungas. ¿En serio? Uno pensaría que es el día en el que te quedas en casa y querrías esta clase de servicios, ¿no? No sé. Yo nunca he llamado a una sirvienta, pero... Si un día me voy a quedar en casa, pues a lo mejor lo quiero aprovechar. ¿Esto, amo, tienes hambre? Ofrecemos servicios especiales con sirvienta cocinera y cocina con una sirvienta. ¿Podemos hacer la cosa esa de comer encima de la sirvienta? Vale. La tasa de servicio va incluida. Son solo 5.000 yenes. Una gonga. Gracias a la persona del Arcano Templanza puedes trechar lazos. Te va a costar 5.000 yenes. ¿Vas a llamar a Kawakami? Venga. Que venga. Que además así aumentamos vínculo y tal. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué te sorprendes tanto? ¿Querramos eso? O sea que muchas gracias por solicitar mis servicios. Yo voy a uno. Espero que tengas mucha hambre. Vale. Espero que tú tengas mucha hambre. Perdón. Ah, no. Me duele. Sí, me duele la cabeza, tío. Me duele como la parte de atrás de la cabeza. Ya lo digo. Estuve mirando en Google. Aparentemente es ébola. Eh. Bueno. ¿Has disfrutado de los servicios? Servienta cocinera. ¿Y pasa el rato con una sirvienta? El ramen instantáneo sí que marca la diferencia, eh. Ja, ja, ja. La cocinera, compañero. ¿Y si cocinera? Pues sí. Vamos a ser majos. Pensaba que estarías de acuerdo, amo. Pero sí que es un poco complicado. Pone que hay que tirar el agua caliente una vez de... Una vez y dejar la salsa en la tapa para que se caliente. No solicites mis servicios y te vas a quejar. No me he quejado. Pensaba que yo te lo había dicho. ¿Por qué volvías a pedir que venga? Si da para hacerlo en clase, quería verte. ¿Estás seguro de que ese es el motivo? Sí, además me llamaste tú. Bueno, no debería quejarme porque estoy ganando dinero. Oh, estoy cansadísima. Tuvimos una reunión de profesores hace poco. ¿Por qué las tienen que hacer tan largas? Me hicieron así, nena. Ja, ja, ja. Perdón. Los alumnos han estado muy alborotados últimamente por culpa de los ladrones fantasma. Los profesores no nos ponemos de acuerdo con qué hacer al respecto. Ojalá hablaran más sobre la paga extra. He oído que hasta podrían recortar los aleros de los profesores. Estoy hasta el moño ya. Los gastos de tu hermana, ¿no? ¿Eh? Ah, sí, sí. Tienes buena memoria. Ah, increíble. ¿Era mentira? Ha sonado muy a que me habías mentido, ¿no? Voy a pasarlo mal si no hago más horas extra. ¿Te llama otro? Hola. ¿Qué? ¿Cuánto? No puedo. Sí, pero... Eso es cierto. Claro. Sí, lo entiendo. Sí, es responsabilidad mía. Hmm. ¿Has oído eso? Sí, estoy atrasada con los gastos médicos de mi hermana. ¿Tan caro es? Parece que es una enfermedad grave que no tiene cura, así que hay muchas facturas que pagar. Por eso me ayudaría... Me ayudaría que solicitaras mis servicios. Bueno, olvídalo, eres mi alumno. No puedo seguir dependiendo de ti. ¿Qué voy a hacer? Bueno, me voy. Oye, avísame cuando quieras que tenga las tareas del hogar. Me puedes llamar a mí directamente. Vivo cerca, así que puedo llamarme y quedarme cuando sea. Además, me preocupa que no sepas cocinar ni lavar ropa porque no tienes a tus padres. Y si tu amigo aparece de repente, puedo irme por detrás. Siento la amabilidad de Kawakami. Oh, no conseguí muchos puntos... Ah, vale. Oh, eres el amo. Gracias por solicitar nuestros servicios. Ah, que estaba todo riquísimo. Lo he hecho con mucho amor. No comas tantos vídeos instantáneos. Has de llevar una dieta equilibrada. Pero si me los has hecho tú, Kawakami. Puede que la próxima te anime a probar el servicio de sirviento experto en cocina casera. Ahora, en serio, eres joven. Deberías tener una alimentación adecuada. Me esforzaré a tope. Bueno, espero que tanto esfuerzo no haya resultado. O sea, vale, no lo mejor de ti. ¿Qué ha sido eso? Para hacer una tontería, pero tienes que comer sano. A ver, con lo que te gustas en mí, seguro que puedes permitirte comer equilibrado. Bueno, espero que vuelvas a solicitar mis servicios en otra ocasión. ¿Te imaginas que el resto de la banda se entera de que me estoy gastando los fondos en llamar a los dos? Yo me enfadaría un poco. Buenos días, ¿qué calor vuelve a hacer hoy? ¿Qué? ¿Qué ha llamado a la profesora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha llamado a la profesora? ¿Qué ha llamado a la profesora? ¿Qué ha llamado a la profesora? Es muy nervioso. Y saca el pañuelo para limpiarme el sudor y cae el teléfono de la profesora. Y yo, ¡mierda! No se sabe nada, ¿vale? No pone la Kawakami ni nada, solo es el número. Y yo se pone el número. ¡No es la profesora! ¡No es la profesora! Yo voy a intentar coger el papel, pero con el viento de las manos lo voy moviendo y lo empiezo a ver todo el mundo. Y yo, ¡no es el teléfono de mi profesora! ¡No es el teléfono! ¡No es el teléfono de la profesora! A mí me mata, tío ¿Cómo le doy esperar de alguien que haya pasado por esto tres veces? ¡Mira, no! ¡Que ha quedado con mi profesor! ¡No! ¡Ay, mi cabeza, coño! ¡No! ¿Por qué me hago esto? ¡Mi miedo! Es que soy gilipollas, tío Ay, por Dios Si toser duele más todavía Vale, me pregunto de qué será No sé si es por haber dormido mal estos días O alguna postura Miré antes en Google Decía no sé qué de COVID, no sé qué número Pero, pero ni idea 91 o algo así creo que era Mañana Mañana, pero pensaba que hoy era jueves Hoy es Tanabata Tanabata, pensaba que era jueves El festival de las estrellas Mi festival Pero no pienso poner decoraciones de bambú Ni escribir deseos en un pedazo de papel Este año no me apetece Hostia, está pasota a tope, ¿no? Hay una comida tradicional asociada con este festival Igual que el chocolate con San Valentín De acuerdo, Takamaki Háblame de la comida tradicional del Tanabata Pista, se basa en una idea del mito del Tanabata ¿Qué? Eh, oh, sí, digo Encima le vas a preguntar a la que no es japonesa del todo, ¿sabes? La señorita, en esta terrorizada Pórtate bien y ayúdala A ver, a lo mejor he visto anime A lo mejor si ahora veo las opciones Digo, ajá Esto Comida tradicional Perdona, Rango, échame una mano Vale Ay, no, cochino Me refiero a que me ayudes En Tanabata Los dioses cruzan una vez al año El cielo estrellado para reunirse Igual tiene que ver con Granadas La vía láctea Naves espaciales Y Artado Tienen que cruzar la vía láctea para encontrarse Si la comida tradicional está inspirada en la vía láctea Soumen Cebolleta Caramelos Pues, eh... Caramelos Pues, no sé No veo que tiene que ver con la vía láctea En Tanabata Los dioses cruzan una vez al año Un cielo estrellado para reunirse Igual tiene que ver con Sí, podría ser La vía láctea Son un montón de... En una forma como Alargada y blanca, ¿no? Te he cogido por los pelos No te voy a decir yo que no La comida típica de Tanabata Deben ser Fideosoumen Y es en plan No, son los caramelos Que son las estrellas Eso es La comida tradicional de Tanabata Es el Soumen En China solían comer un plato horneado Que aquí se llama Sakubei Para apaciguar a los demonios Con el tiempo La pronunciación pasó de Sakubei a Sakumen Y de ahí a Soumen Una comida distinta Oh, no El Soumen son personas Porque antes eran men Y hablando del tema de apaciguar a los demonios Este Soumen también es conocido como Tripas de demonio Me los estás haciendo cada vez más apetecibles Aprovechad para comer alimentos de temporada Y coger fuerzas para los exámenes que os esperan Sí, porque no hay un elemento más de temporada Que algo hecho de harina de trigo En plan Algo que hay todo el año Porque se almacena ¿Qué vamos a hacer? Uh, mira Crucigramas ¿Vas a hacer un crucigrama? Tienes más cosas que hacer Así que no te entretengas mucho ¿Cuándo me he entretenido yo mucho rato Con un crucigrama, tío? Se intercambia en todo el mundo M, o, n, e, z, a No hay m, vale Vale, voy a decir divisa Porque me tiene toda la pinta de que he acertado Bien Esto se merece un líquido Ay, coño, en mi cabeza Es que me doy Tranquilos, lo he mirado en internet Solamente serpes Ya lo tengo La respuesta es divisa El término se utiliza en frases Como cambio de divisas Refiriéndose a las monedas De distintos países Proviene del latín divisus Que significa dividido Desde la Desde la implementación de la moneda Monarcas y ciudades Empezaron a acuñarlas Con sus sellos identificativos Para certificar su valor metálico Vaya, ni siquiera yo podía resolver eso Pues esta ha sido de las más fáciles En todas O sea, menos una Que tampoco me esforce mucho Y si hubiese puesto las demás Probablemente con las letras restantes La habría visto Esta era la más fácil Puede que te hayas vuelto más listo Después de resolver estos crucigramas Incluso al enfrentarse a la muerte Su alma seguía siendo libre Era preciosa Igual que su estilo de vida Me gustó tanto Que después me leí el índice y todo Ya desacabado La bailarina seductora La bella Carmen Vivió una vida de amor y pasión Supongo que la vida sin libertad No tiene sentido Bueno, no sé si yo podría vivir Igual que ella Pero aquí has aprendido un montón Sí Igual hasta subo de nivel y todo Porque gané dos puntos antes Toma Sube de nivel Ahora soy Fascinante Si le da un beso al micro Fascinante Tu encanto ha pasado De llamativo a fascinante ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar a Maruki Con su investigación? A ayudar Vamos a la enfermería Adelante Vale Y entonces Miré internet Y me dijo que era Sida No sé Justo estaba pensando Lo mucho que me gustaría tener uno Me paso el santo día Mirando el escritorio Es un alivio tener algo Que me alegre la vista Toma ¿En serio? Gracias Rangu Seguro que esto me alegra el día Tres O sea que Oh, qué bien Acerté a tope Qué guay Siento que he conquistado El corazón de Maruki Esto A lo mejor Mis intenciones Han sido mal interpretadas Juego Ah, eres tú Gamer El del otro día ¿No? Me acuerdo de ti Recuerdo que tu destino Era bastante atípico Morirse de risa Qué extraño Siéntate por favor Querías Querías comprar Una piedra sagrada ¿No? Podrías cambiar tu destino Por solo 100.000 yenes Por esa cantidad No solo debería cambiar Tu destino Sino otorgarte La mejor de las suertes Si al final compras una Deberíamos ir a casa A probarla Bueno, ¿qué quieres hacer? Me duele Me quema Me llevaré una Muchas gracias Aquí tiene Obtienes una piedra sagrada Oh, es algo equipable ¿Será algo que simplemente Me aumenta la suerte? En vista de que Es la mejor forma De evitar la mala suerte Es la más inteligente Ya está cargada Con un aura de felicidad Así que notarás Los efectos de inmediato Acuérdate de recargarla Con la luz de la luna Cada tres días Vuelve por aquí Y cuéntame Cómo te he cambiado El destino Adiós Debe irme ¿Se acabó el tiempo? Sí Ah, ya estás en casa Justo iba a cerrar Pero he olvidado apagar el fuego Supongo que con los años Se me van olvidando más cosas Tío, ¿tenías el fuego Siempre encendido? La última vez que fuimos A ver a la divina El jefe ganó la lotería A ver qué nos espera esta vez Bueno, nos dijo eso Debería ser algo genial, ¿no? Hemos pagado 100.000 yenes Por la... Por la pie... ¿Qué leches? Oye, ¿no puedes limpiarlo un poquito? No estoy a gusto Con tanta arenilla Al fondo de... Espera, Rangu Que tengo un mal presentimiento Oye, ¿te importa Quedarte a cargo De Leblanc Mientras yo... La piedra se ha partido No juegas ¿Qué mosca te ha picado? ¿Esto está salado? ¿Es sal? ¿Me ha dado una piedra de sal La hija de puta? ¿La piedra se agrada y sal? Bueno, a ver Para ser justos La sal es un elemento purificador En muchas mitologías Pero esa hija de puta Me acaba de tangar 100.000 pavos Que sí ¿Qué pasa? Es que soy muy salado ¿Qué eres salado? Ah, ahora que me acuerdo Iba a comprar sal Vuelvo en un periquete ¿Esto solo sigue abierto? Creo que es técnicamente sal de roca Ya he visto al jefe molerla otras veces Espera, entonces igual La piedra sagrada Te ayuda a mejorar en la cocina La divina nos ha timado, tío ¿Qué? ¿Que nos ha estafado robando Y robado 100.000 yenes? La de atún grasiento Que podríamos haber comprado Con ese dinero Total Que en vez de sagrada Es falsa En vez de sagrada Era asalada La divina esa Se llama Chihaya, ¿no? Tendrá todo el poder místico Que quiera Pero es inadmisible Hay que ir a reclamar Venga Resulta que la piedra sagrada Que le compré a Chihaya Era falsa Debería hablar con ella Y descubrir sus verdaderas intenciones Y yo ya pensaba Que era que mi destino Era tan chungo Que había roto la piedra ¿Sabes? Mira cuántos coches de policía ¿Ha ocurrido algo? Parece que están peinando En la zona Hostia La han matado ¿Te imaginas que ahora La han matado? Y yo llego Y es en plan ¿Dónde está la divina? Hija de puta Que me timó La voy a matar Y me la encuentro en el suelo Y es en plan No la conozco de nada Mira la policía Yo no Nunca he quedado con mi profesora Parece que están peinando la zona Otro episodio de descontrol Yo ya no puedo con esto ¿Tiene algo que ver Con los posters que hemos visto? ¿Han arrestado A los ladrones fantasma? Me consta que no O al menos no me consta que sí Sábado Que le den a la mafia Dice uno He oído que han atrapado A un delincuente Se dice que un aviso Predijo que pasaría Ah, o sea que eran los polis Yendo a por el otro Vale Pensé que se habría entregado En plan yendo hacia allí No que llamaría a la policía En plan Policía Venía a mi casa El foro de los ladrones fantasma Está echando humo ¿Son justos los ladrones fantasma? Bueno, Kaneshiro era un cerdo Ha nacido un héroe Mira, estamos al 35% Eso no está mal Que le den a la mafia Hay un foro ¿Cómo se llama? Quiero verlo Se llama el fansite Ah, porque es para fans No, por fantasma Es solo que No cuadra muy bien A pesar de sus esfuerzos El departamento contra el crimen organizado No atrapó a Kaneshiro Alguien tuvo que ayudarle Y la verdad, Ko, coño Que te duele la cabeza No seas imbécil, tío Ay, por Dios Y un día Hasta se entregó Y confesó todos sus crímenes Sin más Alguien tuvo que enseñarle a hablar Los ladrones fantasma ¿Es delito manipular el corazón de alguien? Depende de los medios utilizados Sí Lleva toda la razón Aunque haga admitir Alguien sus fechorías Y le haga pagar por sus crímenes Espero que no haya caído en sus redes Los ladrones fantasma ¡Joder! Estás picadete, eh Estás picadili Estás picantoni He oído que han atrapado El cabecillo de los criminales Que estaban actuando en Shibuya Parece que acosaron Algunos de nuestros alumnos Así que esto es un alivio Agradezco a la policía Que arresta al culpable Aunque solo hiciera su trabajo Cabecilla No es por tener cabeza pequeña Es como cerebrito Que indica inteligencia A pesar de que un cerebro pequeño Indicaría poca inteligencia Me he perdido ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí La rata tenía un cerebro humano Solo que había sido recortado Para caer dentro Con lo cual era más estúpida Que una rata normal Así que esa es la estrella de la banda Hablando de estrellas ¿Puedes responder esta pregunta, gamer? Yo no he hablado con mi profesor ¿Qué? La suma de... Hostia, no, tía No seas hija de puta No me hables de sumas La suma de A-A-E Es igual que la suma De los ángulos internos De un triángulo 180 grados ¿Sabes qué es esa forma? Voy a decir un pentágono Y me voy a quedar tan ancho ¡Incorrecto! Ya, yo ahí fallo, tío Soy un mierda La suma de los ángulos interiores De un triángulo Siempre 180 grados En el plano cartesiano Ya, es que no entendí la pregunta Te voy a ser sincero No me empane de una mierda Esto es como ir a clase de verdad Estar ahí y no enterarme de nada En el plano cartesiano ¿Sabía que la cagaría? Ya, yo también Ya, yo también lo sabía Vamos a ver Mierda, nos está mirando Por cierto, se rumorea Que esta vez Las ladrones fantasma Pillaron al cabecilla A Kaneshiro Recuerdo su nombre Por lo de Madarame Además del incidente de mayo ¿Es una nueva leyenda urbana? ¿Qué me estaba preguntando? Exactamente Es que de verdad Que no me enteré Porque me habló De los grados Y luego me dijo Cómo se llama esta forma Y era en plan No, porque en el plano cartesiano No sé qué Y yo lo ¡Ah! Bueno En el cartesiano sí ¿Dónde estará nuestra magnífica presidenta? A ver, a ver Hola, soy Makoto Lo siento Pero no puedo quedar con vosotros El director me ha convocado Para una reunión De cubos Pero no os preocupéis Lo importante es que hayan echado Un especial sobre los sobrones fantasma En la tele ¿Cómo? ¿Qué edición? Están hablando Sobre nuestros avisos ¿En serio? Bueno, así en torno de hoy Ya nos veremos en otra ocasión ¿Dónde está mi cubo? ¿Quién era? Se había equivocado Porque nada me ha metido de explicar ¿En serio? ¡Qué puta locura! Espero que toda esta emoción No nos coloque en el punto de mira De la policía No pasa nada No van a averiguar nada Sobre ese mundo raro Ni de coña Cierto, pero Sigo diciendo Que no nos pueden juzgar ¿Recordáis lo que dijo Canesiro El Canesiro falso al final? El otro usuario del metaverso No sé qué De unas tortitas Exacto Dijo que no somos Los únicos que lo hacen A mí no me vais A ver la fiesta Por lo que sabemos Puede ser una trola Como un castillo Ya, pero van dos, tío Espero que tengas razón Chópate, Sakechi Bueno, ¿Cómo vamos a proceder Con el siguiente objetivo? No tengas tanta prisa Teniendo en cuenta Su nivel de euforia Puede que la gente Exija más de nuestro próximo movimiento Ahora no podemos elegir A cualquier pringao Deberíamos elegir Al que más sea, gente No vamos a por la fama solo Pero no hace falta correr tanto Contando Kamoshida Llevamos una racha De tres victorias seguidas Deberíamos calmarnos Y esperar a que se templen los ánimos En ese caso Sugiero otra celebración Buena idea Así también podremos Dar la bienvenida A la presidenta en condiciones Por cierto Ese maletín vale un ojo de la cara Vendámoslo Y usamos el dinero Para la fiesta Vaya Parece que la idea De calmarnos y esperar Se hizo al traste por completo Entonces ¿No contamos contigo, Morgana? ¿Eh? ¿Qué dices? Solo digo que deberíamos intentar Que la fiesta no sea muy escandalosa Si me gusta Voy a avisar a Makoto Si llevas el móvil ahí No se te cae Hola Makoto Se nos ha olvidado comentarte una cosa Verás ¿Qué pasa? Hola Recuerda que la semana que viene Tenemos los exámenes finales Menos Yusuke y Morgana Claro O sea que a estudiar, ¿no? Si no queréis llamar la atención Será mejor que saquéis buenas notas ¿Vale? Como presidente del consejo estudiantil No quiero hacer la vista gorda Ante o algo así Por ahora Comportados y concentrados En los estudios Nos divertiremos después de los exámenes ¿Vale? Os ha pillado Lo siento Ya no venden el cubo de las flores ¿Cuál es tu explicación para eso? Aparentemente no le gustaban a nadie Yo no soy nadie, ¿acaso? Me mantengo firme en lo que escribí Los adrones fantasmas son justos ¿Has descubierto quiénes son? No, mire lejos Tras sospechar los hechos He llegado a la conclusión De que sus actos y principios No están errados Y dado que considero Que están dentro del lado Están del lado de la justicia He decidido concluir Concluir mi investigación Imposible Imposible ¿Podría mostrarme las pruebas Que le han conducido a creer eso? Ahora mismo hablaba Con el director De una prestigiosa universidad Sobre tu carta de recomendación No será necesario Tengo pensado Encontrar una buena universidad Por méritos propios ¡Uuuuuh! ¡Te jodió, viejo! Se me disculpa Oye, aún no hemos acabado ¿Podría levantarse Hijo de puta? ¡Es que soy muy vago! Tendré que usar este cubo Señor, soy yo Perdón por molestarle Respecto a eso Sí, estoy progresando Pero me he topado Con algunos contratiempos Ya no los fabrican Porque aparentemente No gustaban a nadie Sí, señor Usted es alguien Igualmente ¿Por qué alguien tan importante Como usted Está interesado En un caso como este? No, no quería decir eso Llevaré a cabo la investigación Con todos mis recursos Alguien muy importante Te había pedido en serio Un favorazo Y tú se lo has pedido A una alumna Sí, claro Debería poder decir algo pronto Sí, le daré buenas noticias Muy bien Gracias por su Mierda Ya no necesito el cubo Anochecer He vuelto Hola, Sai Partes cansado ¿Va todo bien? No te preocupes por mí ¿Tú qué, Makoto? ¿Vas al día con tus estudios? Sí, por supuesto ¿Pero qué sentido tiene estudiar? Yo quiero salir con un motero Y fumar marihuana En plan de joder Todas las crías de esta edad ¿Qué quieres decir? Solo me preguntaba ¿Qué me espera el final? Aunque logra probar los exámenes de acceso Solo acabará inmersa en una sociedad competitiva ¿Acaso hay algo más importante que el éxito? No me hagas preguntas tan infantiles ¿Acaso hay algo más importante que el éxito? No me hagas preguntas tan infantiles ¡Algún niño tuvo que haberte ayudado! Ese no es el hombre que recibió un aviso de los ladrones fantasma Y oído que confesó sus delitos Ni la policía pudo averiguar por qué La verdad es que no venía a cuento Eso solo tendría sentido si su personalidad cambiara Pero eso sería imposible Eso importa, la policía lo acabó restando, ¿no? Mi plan era ascender Pero con esa confesión nadie se puede atribuir el mérito de su arresto No es algo que una niña pueda entender Así que estaba investigando el caso después de todo Ascender Has cambiado, ¿sabes? Antes te gustaba que te... Que te... Ay, coño, se me ha olvidado el... Eh, pues... Se me ha olvidado... Me sale demote en inglés Pero se me... ¿No odiáis cuando sois trilingües? Y se os olvida una palabra en un idioma Y solo salen los otros idiomas? Que es una puta mierda eso Pues eso es lo de... Antes te gustaba que te... Ay, coño, ¿cómo es la palabra? Degradasen Pero no pasa nada Al fin he encontrado un sitio que siento que pertenezco Los moteros Las co... Los cobras Sí, por cierto, ¿dices que te ha llamado el director? ¿Ha pasado algo? Era en relación de mi investigación de mi cliente con el profesor Kamoshida Tranquilos, no se mencionaba a ninguno de vosotros Básicamente le he dicho que... Que no he podido recabar ni un cubo de información ¿Estás bien? Gracias, Makoto No hay de qué Miral como estudiante honorífica ejemplar ya es cosa del pasado A partir de ahora voy a ser más honesta conmigo misma Es una sensación reconfortante ¿Qué más hacen ahora? ¿Quieres seguir con los ladrones fantasma? Es mi intención, siempre que no haya problema Bienvenido a bordo El problema sería que no siguieras con nosotros, la verdad Deberíamos dejar que se uniera a nosotros Nos vendría de perlas Perfecto Espero que sigamos teniendo buena relación Una consejera, ¿eh? Esta nueva incorporación al equipo promete mucho Ahora podremos hacer aún más cosas Va... Uy, me llama alguien Eh... Uh... Ahora mismo estoy solo A lo mejor no es la clase de cita que yo quería tener No odio los dulces, pero tampoco me entusiasman Es como la carne y el pescado No... No sé si me gusta a dónde va esta conversación Las modas tienden a ser similares Así que siento más curiosidad por su popularidad que por el gusto ¿Vamos a probarla? Teníamos una distinta, ¿eh? Pues sí que estaba rica No pensaba que me fuese a gustar tanto A veces lo que pensamos que no nos va a gustar Es lo que más nos gusta Akechi, no Oye, mira, ¿no es? Ah, el chico que sale tanto por delante últimamente ¿Cómo se llamaba? Rangu, soy Rangu Lo siento, pero será mejor que me vaya Si me quedo solo causaré problemas Es una pena que no tenga gafas como tú Quizás me hubiesen ayudado a evitar esta situación ¿Y si te las pruebas? Hostia, eso ha sido... Esto está empezado a decir Ahora ya serás Detective Conan definitivamente ¿Pero qué? Lo he despeluchado entero Le he hecho lo mismo que me he hecho a mí mismo Le he hecho lo que me he hecho a mí... ¿Veis que mi pelo también está en la mierda? Hola, mi nombre es Akechi Kudo Un día... Tienes un concepto erróneo de lo que es la diversión Creo que aceptaría si te vistieras como yo la próxima vez Me vendría bien tener un doble Este lo que quiere es desnudarse delante de mí Me dimos más o menos lo mismo ¿Cómo lo sabes? Ah, de altura Ay, coño, mi cabeza Mi puta cabeza Es lo que tiene el pie de atleta Me lo dijo Google Mierda Mañana tengo que madrugar Así que me marcho hasta otra Hostia, ahora me estoy muriendo de miedo Joder, hoy es el día de los fails Tío, compro la puta sal Uy, ha aparecido de golpe en cama Aprendí a teletransportarme Pero solo para ir a camita Estás vivo Has tenido que dormir ¿Quién te ayudó a dormir? Ah... Ahora... Es el día de los fails Tío, me tima la hija de puta de la sal Ahora le doy el truco a este para joderme ¿Me podéis dar mis gafas? No sabéis lo que molesta estar sin gafas No digas tonterías Te hemos dado lentillas No es cierto ¿Y vuestra nueva aliada era Makoto? Dime la verdad Pero si te estaba hablando de Akechi Ya sabes la verdad ¿Por qué la estoy... ¿Por qué me estoy chivando de Makoto? No creo que ella me haya... Makoto No, gamer Rangu gamer Eso es absurdo Si lo que dices es cierto ¿Makoto también estaba huyendo de la policía cuando te arrestaron? Pregúntaselo tú Ellos estaban fuera, creo Ahora que caigo Sé que empezó a hablar mucho de la investigación a partir del verano ¿La estoy trayendo a mi bando o me estoy chivando? Es que no... Me ha mencionado hasta todo detalle importante ¿Kaneshiro realmente dijo que había alguien más usando el metaverso aparte de los ladrones fantasma? Sí Hostia, es la conversación más larga que hemos tenido y con más sentido Que debería haber ocurrido antes Sí Pero... Igual es por día Igual es por número de días que han pasado independientemente de lo que haya hecho yo Podría pensar que estás intentando culpar a otra persona, ¿sabes? Tómatelo como quieras ¿Pero por qué te inventarías una historia tan elaborada y después culparías a otro? Hay dos posibilidades O has estado intentando confundirme con tus mentiras O alguien te enseñó a mentir ¿Quién vuelve? O todo lo que has dicho es verdad También podría ser que algunas cosas que he dicho sean mentiras y otras cosas que he dicho sean verdad Pero sí ¿Me has contado la verdad desde el principio? Claro ¿Eso significa que confías en mí? Pero también es verdad que estoy investigando un ladrón que despierta corazones Bueno, por absurdo que suene, por ahora he decidido que voy a creerte Pero a cambio quiero que digas la verdad y nada más que la verdad Es un trato justo, ¿te parece? He hecho un trato con Sai Nijima ¡Uh! Ahora ella es mi confidente O sea que estamos cerquísimas ya de esto Igual el siguiente palacio ya es este Yo soy tú, tú eres yo Has adquirido un nuevo voto Pero claro, ese no lo puedo tener en el pasado, ¿no? Serán las alas de la rebelión las que rompan las cadenas de tu esclavitud Al nacer la persona del juicio Los vientos de bendición me otorgan libertad y un nuevo poder Lo malo es que al volver al pasado ¡Perderé el juicio! ¡Ah! 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 Lo siento ¡Le Jodgemonde! Ya has desbloqueado la confidente del juicio No hay arcanos de ese tipo, supongo Nos estamos quedando sin tiempo Pasemos a vuestro siguiente objetivo Aunque debería reformular esto Realmente vosotros seréis su objetivo en un principio, ¿no es así? Esta es la identidad de vuestro oponente Sí, las estúpidas tarjetas de color verde No tenemos fotos ni conocemos su verdadera identidad Entonces nuestro siguiente objetivo ya fue en el que me pillaron, ¿no? Porque si no ya se habría entregado Si lo que dices es cierto, ese navegador del que hablas no debería haber funcionado en este caso ¿Cómo lo hicisteis? Cuéntamelo todo ¿Se ha actualizado? ¿O a lo mejor lo que hacía no era un delito? No, pero es que aunque fuera una cosa que le hacía a otras personas Lo habría dicho Habría confesado Se supone que eso es lo que hacemos Se ha actualizado el resumen de la historia Para leerlo pulsa Y después selecciona historia Domingo, día de repingo Eh, estás ahí, ¿no? Baja De la cama Que me deformas el somier ¿Qué somier? Tengo un colchón encima de cajas Oye, busca los ingredientes en el frigorífico Es verdad, ahora puedo hacer curry Tengo que hacerlo algún día para ver... Para ver cómo es Eh, ¿qué pasa? ¿Cómo? No está bien ¿No es adorable? ¿Que le ha regalado una muñeca a la novia o qué? Pero me lo recomendó el personal ¿Esa impresora no sirve? ¿Cómo? ¿Que está bien pero no sirve? Vale, ahora mismo voy ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? Esto puede llevarme un rato Te dejo a cargo de LeBlanc Cierra por mí si no vuelvo Recibido Te debo una Menudo problema Muchas gracias como se viste de Proxeneta Ya se concluyen las últimas noticias Me pregunto ¿Qué estará pasando? ¿No hubo también un caso similar hace poco? ¿Cómo se llamaba? Ya sabes Ese artista famoso ¿Rangu Gamer? No, madarame eso Castigan a gente malvada No, yo no creo que haya que culpar A los ladrones fantasma Puede que sea cierto pero No piensas lo mismo querido Los ladrones fantasma No están haciendo nada malo ¿Verdad? Deja de llamar querido A otros hombres delante de mí Mujer Claro que no Hasta él dice que hacen cosas buenas Y todos sabemos que ese chico Es el que tiene Los mejores valores Espera Se pone las gafas Perdón Creí que era Sonic Vaya, mira que hora es Deberíamos volvernos a casa Y dejar aquí este crucigrama Y yo ahí Todo nervioso Esperando a que se vayan Tiene toda la razón Tampoco me gusta que la gente los apoye También existe el peligro De que el metaverso quede expuesto Por sus acciones Es posible que este tipo Sepa algo acerca del metaverso ¿Te imaginas? La quizás A lo mejor No estoy seguro Así que estos están metidos En esta mierda Pero se supone que hay Un tipo Que entra Un tal máscara negra En realidad hay un plan Que podría servir Consiste en que los ladrones fantasmas Se autodestruyan Sin nuestra intervención directa Lo prepararemos todo Para que aparezca Que las desconexiones mentales Son cosa suya Era de esperar Yo me imaginaba Que la idea era demasiado cruel Para venir de él Aún así ¿Quién iba a pensar Que adoptaría usted medidas Tan drásticas Con tal de destruirlos? Sus acciones Deben ser aberraciones Para usted Entiendo por lo que está pasando Bueno Acabemos con esto rápidamente Y podremos olvidarlo Sí Una empresa Como la Reforma Social Les queda grande A un grupo Como los ladrones fantasma Entonces las desconexiones mentales Podrían estar Se llevando a cabo No por alguien muy egoísta Que busca cosas concretas Sino por alguien Que está intentando Crear un caos O redirigir a la sociedad Hacia cierta cosa Y son eso Los Illuminati Aquí con su Máscara negra Que es el único Que de verdad entra No sé tío No sé Ahora no puedo dejar De pensar Que es aquel culpado Lo siento Es que no puedo parar Solo los elegidos Son dignos de cambiar el mundo ¿Hay alguien más adecuado Que el futuro primer ministro? ¿Te imaginas Que me haya Que me haya traicionado El tío este Que hace mitin Eso que ni de coña Tiene el poder Para hablar de esto Nos vamos a pasar ahora Para ya sabes qué Nos vemos Para ya sabes qué Cuando llegan estoy desnudo Uy perdón Pensé que ¿Qué pasa? Hemos venido a pasar el rato No hemos venido a eso Tenemos que estudiar Para los exámenes finales ¿Por qué he tenido Que venir yo también? Porque aparte de mí Eres la única lista Y en realidad La parte de que yo soy listo Tampoco concuerda Eso es lo que me estaba chuleando Verás Una bruja vino Y no le compraron una rosa Y entonces Nos convirtió a todos En cafeteras ¿Qué cojones? ¿Qué mal? Josuke y a mí Nos pasa algo parecido Hombre No tan malo como lo suyo Yo soy un pincel ¡Ay coño! Mi puta cabeza ¡Qué mal! Creo que solo voy a poder grabar Este a este ritmo Hay cosas que no Que no podemos tolerar Por eso nos decimos La donna es fantasma No te olvides de mí Por cierto ¿A alguien más le pasa Que cuando va A Mementos Y estas mierdas Se le llenan los pies de pintura? Porque yo Volví para casa Y pisé mi camiseta sin querer Y mirad a lo que llevo Que queda guay Pero joder Tengo calzoncillos con lo mismo No te olvides de mí Ya ya Todos somos parte del equipo Oye Makoto Seguro que hay alguien A quien no puedas perdonar ¿Tienes algún corazón Que despertar? Es un secreto Eso quiere decir que sí Cuéntanos Enróllate un poco Cambiando de tema ¿Tienes intención De estudiar para los exámenes? Estaba intentando Evitarlo con todas mis fuerzas ¿Entonces puedo irme? ¡Qué una coña! Danos unas clasecitas Anda Me encanta el estuche de Anne Es como de niña de primaria El foro está aquí arde ¿Crees que lo hemos hecho bien? No te pongas chulito Por tontear con un batón callejero Guárdatelo para un objetivo más grande Lo que pasó en aquella calle Cuando se me llevaron Los travestis No se comenta Preveréis que estudiar No os dejo ir Si suspendéis alguno ¿Entendido? Sí señora Pobre Ryulli Es la Oh que nos está Que nos está espiando No la niña esta Amiga mía Tiene el pelo más caoba Esta tiene un pelo Como más marroncito claro ¿Quién coño nos está espiando? Decidido Aunque sea un festival De focos artificiales Busquemos alguno bueno Primero hay que estudiar No os dejo ir Si suspendéis alguno ¿Entendido? Sí señora Una chica gamer ¿Ponemos artificiales y yukatas? Supongo que es la época Vale Guardia de los ladrones Actualizada ¿Cómo está mi plantita? Parece que de momento está sana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!